suscríbete a sonideros del barrio tv y los mejores reportajes el sonidero del barrio tv qué onda bandita de sonidos del barrio tv pues el día de hoy nos encontramos en cocotitlán y pues bueno es una semana teníamos un buen calor el día de hoy ya se vino el agua venió empezamos con tropical changuito y con toda la banda de cocotitlán está cañón la verdad del aire están ya ha quitado lo que son las pantallas están pues bueno tapando las por ahí como sabemos en el ambiente sonidero pues bueno los chalanes ya están en chinga loca por ahí está la pantalla está la iluminación por ahí si ve la lona está pues chingo del aire está levantando la lona por ahí pero bueno vamos a grabar un poquito la gente pues están están van a tratar de cubrir pues lo que es este la iluminación tratar de cubrir la pantalla de vídeo todo lo que se pueda llegar a mojar ya pusieron lona de aquel lado por acá está otro sonido también de este lado tenemos otro sonido y pues bueno son cosas que pasan dentro del ambiente sonidero son cosas que pues bueno en muchas ocasiones la gente desconoce pero pues es algo real no por ahí se están mojando los chalanes por ahí pero bueno sabemos que son cosas caras la iluminación hay que cubrirlas hay que taparlas y bueno pues los dejamos con unas imágenes el día de hoy es parte de es parte del ambiente sonidero no sabemos el clima hay lona pero pues bueno el día de hoy se vino por ahí un remolino ya se iba a llevar la lona así que pues continuamos en el vídeo el día de hoy con tropical tropical changuito la gente de cocotitlán y pues éstas los dejamos con unas imágenes únicamente lo hacemos pues bueno para que por ahí se den cuenta de lo que hay detrás de lo que puede suceder en un evento y lo que puede estar pasando pues en el ambiente sonidero así que pues los dejamos con unas imágenes el día de hoy sonideros del barrio tv y ¡Suscríbete al canal! 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 Un año, un año, un año, exactamente un año, fue ahora sí que en el aniversario, exactamente un año, ahora sí que hace un año cuando ella empezó con lo de la música. Vamos hacia la cabina y a ver si puede venir de este lado de la cabina para que nos pueda platicar un poquito de cómo fue que ella llega, porque realmente, bueno, el día de hoy no tan raro, pero ya hay más mujeres dentro del ambiente sonidero, ya vemos voces, ya vemos por ahí gente, mujeres, vaya. Que les está latiendo. Sí, pues ahora sí que prácticamente ella ya lo trae en la sangre, yo creo que pues desde que nosotros iniciamos, bueno, pues te digo, pues ella siempre como que le ha llamado la atención. Y pues sí, mira, se integró a esto y pues ahí va, ahí vamos. ¿Le podrías hablar para que nos, por ahí si está? ¡Vane! Ya vienen por ahí, ahorita ya se va a acercar el día de hoy, ya vimos que ya estaba por ahí también con su memoria, ya la música, pues más fácil ahí un poquito. Y el día de hoy, pues bueno. Así es bandita, pues el día de hoy, cumpliendo 18 años, el día de hoy le comentábamos a tu papá que, pues ya no es tan raro ver mujeres dentro del ambiente sonidero, pero el día de hoy, pues bueno, eres la encargada de la música, eres la que le pone el sabor y el ambiente a la pachanga el día de hoy. Pues bueno, tu papá nos hizo la invitación para venir a grabar nuevamente a Tropical Changuito. Y pues bueno, si te presentas para la banda de sonideros del barrio TV el día de hoy. Hola, soy Vanessa, DJ de Tropical Changuito. Actualmente tengo 18 años y pues aquí estamos. Comentábamos un poquito, ¿cómo no hace el gusto? Sabemos, pues bueno, ya lo traes en la sangre, pero ¿en qué momento te gusta? ¿En qué momento te acercas con tu papá y decirle, ¿sabe qué? Pues a partir del día de hoy yo pongo la música. Pues realmente nunca me imaginé estar en un ambiente sonidero. Creo que nació más el amor por problemas ajenos, de DJ ajenos y todo eso. Y el querer ayudarle y el no verse ya muy apretado y estresado, pues mi papá, tío, por lo mismo. Y pues hasta el momento me gusta y estamos apoyando para todo. Ahí está, nace más o menos por ahí el gusto. Yo le preguntaba, ¿cómo fue esa parte? Le decía yo, le dijo, ¿sabes qué? Pues ya no tengo quien me ayude. Vente para acá, tú pones la música y algo así fue. Sí, ándele, algo así fue. Ok, y bueno, yo siempre se los pregunto también a las personas que ponen la música, a los DJ, ¿en qué momento saber qué es lo que tienes que poner para que la gente baile? Pues realmente apenas también vamos comenzando, apenas también cada evento me doy cuenta que canción se podría decir jala para poder bailar a gusto, para que le demos el toque a la fiesta o con el apoyo de otra persona y vamos guiándome apenas, ya que apenas hace un año justamente en el aniversario de Tropical Changuito apenas empecé con el gustito de querer y ser algo aquí en el sonido. Ahí está, bandita, pues el día de hoy sabemos que esa parte tampoco es fácil porque, pues si no bailan una cumbia, tenemos que buscarle por ahí qué es lo que tienen que bailar para mover a la gente, porque al final de cuentas es el trabajo del sonidero que tiene que venir pues a una fiesta a hacer bailar, vaya. Sí, realmente sí. Ahí está, bandita, y pues también sabemos que la voz es importante dentro del ambiente sonidero porque, pues el DJ se puede estar por ahí, este... Sí, sí, sí. Y aquí, este, pues ya lo conocen, lo vuelvo a repetir, hoy Tropical Changuito, se vino el agua, ¿no? El día de hoy se vino por ahí el agua, veímos ya, están destapando la pantalla por ahí. Y pues bueno, de parte de su dios del barrio TV, unas sinceras felicitaciones el día de hoy. Por ahí vamos a grabar un poquito, a ver si alcanzamos a grabar un poquito de la música, ¿no? Vamos a continuar de aquel lado con la música el día de hoy y pues de aquel lado ya comienzan, este, a mover. Vámonos nuevamente de este lado. Realmente se tapó todo. Sí, 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 sí. Y es este, vaya, pues normal, lo platicábamos normal dentro del ambiente sonidero. Ya están, este, volviendo a destapar todo, ya el agua está pasando. Vemos la iluminación, las pantallas de video, de este lado también los otros compañeros. Ellos, ese sonido. Sonido Pogami. Sonido Pogami. ¿También de aquí de Cocotitlán? Sí, originario de Cocotitlán. Él es el que también, bueno, nos hemos apoyado, o sea, nos hemos apoyado mucho. Y pues aquí está, aquí está presente con nosotros. Ahí está, vamos a acercarnos con él. Vámonos de este lado para que pueda, este, ya hace ratito por ahí dentro de la lluvia hicimos unas, pues bueno, ya algunas palabras ahí con él. Pero el día de hoy pues ya están en chinga. Vamos a agarrarlo rápidamente antes de que se ocupen más el día de hoy. Y pues bueno, ya vamos a presentarlo oficialmente. Hace rato estaba la agüita, pero bueno, nuevamente pues si te presentas para la banda de Sonideros del Barrio TV el día de hoy. Claro que sí, mi nombre es Jesús Castillo de Sonido Pogami. Y pues aquí venimos a disfrutar un ratito con el festejado. Los festejados, este, Pedro Ponce, Sonido Tropical Changuito y sus 18 años me parece de la DJ Bane Mix. Ahí está. Así es, Sonido Pogami. Me comentabas hace un ratito, este, pues ya poco tiempo realmente en el ambiente sonidero. Un añito exactamente, un año. De hecho estuvo él en mi aniversario. Ok. Pues ahora nos tocó para acá y dice, ahora venimos para acá, ¿no? A disfrutar con él un ratillo. Y pues te digo, echarle cotorreo, le digo, que sé. La lluvia no quiere decir que, pues, se agüite todo, ¿no? No, ya pasó. Ahorita le vamos a dar ya, le digo, nomás vamos a sacar los últimos detalles. Hace ratito lo decía y se lo pregunté cuando estaba tapando la cabina que si ha valido la pena continuar con el sonido y pues la respuesta fue muy clara. Claro que sí, vale la pena. Aparte de que es por gusto, pues vale la pena, ¿no? Porque, pues, digo, es algo que me encanta hacer a mí. Y, pues, digo, un añito llevamos. De hecho, ya hace años atrás había trabajado como staff con sonidos, rentas de audio, grupos musicales. O sea, digamos, en el ambiente apenas llevo un añito laburando. Un añito, vemos cuatro, digo, ocho turbos. Y, pues, para un año, va, va, está bien, pues. Sí, ocho turbos, dos meyer y lo que ven ahí, mi mini cabina. Vamos para allá, vamos rápidamente, vamos de este lado para que pueda mostrar un poquito, este, qué es lo que va a presentar el día de hoy. Y, pues, bueno, primeramente vamos hacia los baffles, vamos hacia aquel lado. Y, pues, bueno, son los, sí, se mojaron de este lado, pero vemos los famosos turbos, le gustó el sonido del turbo. Ajá, claro que sí, me encantó a mí. Bueno, es un, no sé, me encanta su sonido, ¿no? El, lo que da. Adentro de la bocina traigo JBLs, bocina JBL. Buena marca. Arriba traigo mis Meijer 2, este, son dobles. Traigo Sound Pro en el medio y arriba traigo, traigo Driver JBL. El JBL igual. Ajá. Sobre una línea JBL. Ajá. Nomás lo único que cambia es el del medio, el Sound Pro. Ok. Ya, ya tenía un ratito que no veía este tipo de medios por lo alto, por lo pesado. Peso. Y, y para un chalán, pues, está, está canijo por ahí, pero ya tenía un ratito que no veía este tipo de medios. Los vemos cuidaditos, pues. Sí, claro que sí. De hecho, tenemos otras dos cajitas, pero como no había gente y, pues, andamos corriendo, nomás nos trajimos dos. Le digo, nada con eso, no es más que suficiente. Es efectivo, esos bafles, este, suenan muy bien, es tiro largo, este, y, pues, bueno, yo creo que con estos dos mediaecitos, la verdad es que suenan, suenan bonitos en medio. Sí, le digo, ahorita probamos, ahorita lo prendemos, nomás vamos a secar un poco y a tapar un poco el equipo para protegerlo, para protección. Dicen por ahí, me llama la atención, yo estuve en el sonido, estuve 20 años con mis hermanos y realmente es que después de llover agarrábamos y con todo el corazón y con todo la alegría nuevamente de agarrar y decir, ya pasó la lluvia, vamos a darle nuevamente. Sí, claro que sí, ya echamos un pequeño aperitivo, un taquito, comidita para agarrar fuerzas y, pues, más ganas, ¿no?, para tapar, digo, y darle al baile lo que es, digo, porque si no, no hay que aguitarnos, de plano no hay que aguitarnos, esto no quiere decir, pues, ya estuvo hasta acá, ¿no?, ya no se hizo. Al contrario, hay que echarle más ganas, digo, y es por gusto. Sí. Ahí está, bandita, y de verdad que, miren, ya nuevamente lo están, vámonos de este lado, ya lo están acomodando nuevamente porque, pues, nos gusta la música. A final de cuentas, continuamos y el día de hoy, pues, preséntanos un poquito de lo que traes en tu cabina el día de hoy. Bueno. Pues, mira, aquí traigo un QSC, es para graves, aquí traigo cuatro turbos, un Chrome, igual para turbos y otro Chrome para mis medios, una consolita Yamaha. En el que ocupas para graves es el QSC, ambos, QSC y el Chrome, y el Chrome 1200, le metes dos por lado nada más. Ajá, dos por lado, bueno, trae cuatro graves acá y cuatro acá. Ah, ok. Y aquí, pues, traigo, digamos, el Major, dos Major, uno por canal. Uno por canal. Ajá. Ahí está, y tu leve tipo procesador. Sí. Ya, ya, aparte, ya no ecualizador, ya no todo en el procesador de audio. Sí, claro, tico, ya está todo guardado ahí con lo que trabajo. Tico, ahorita, pues, pusimos esas minicabecitas igual, las minicwatch. Sí. Y ahorita se mojaron dos, pues, las pusimos de cabeza. Sí, sí, vimos por ahí. Tico, igual aquí está, mira, mi consolita, una Yamajita. Una Yamaha. Mi micrófono, pues, digo, mi miniconsola, pero, pues, créeme que suena muy bonito todo esto. Ok. Y ahorita te vas a dar cuenta. Realmente, pues, sabemos, trae marca, o sea, vemos un QSC, vemos un Chrome, dos Chrome por ahí, entonces, vemos que llevas un año, vas iniciando bien, me atrevo a decirlo, porque vemos marca dentro de tu cabina. Este, con el conocimiento que tú tenías ya antes de estar de staff, te fuiste sobre esas marcas, me imagino. Sí y no. Ajá. Digamos que detrás de mí tengo unos grandes amigos que me están apoyando, reforzando la información. Ajá. Me siguen explicando, seguimos aprendiendo y te digo, pues, pues, te digo sí y no. No, apliqué un poquito lo que sabía y están reforzándome todo lo que estoy aprendiendo porque nunca se deja de aprender. Claro que sí. Y te lo comento porque yo, dentro del sonido que estaba con mis hermanos, pues, la verdad es que cuando nosotros iniciábamos, comprábamos lo que nos ofrecían realmente. Comprábamos, me acuerdo, compramos por ahí unas raconas quemadas porque nos decían que era barata la compostura y lo llevábamos a hacer de esa manera y el día de hoy, pues, veo que realmente, pues, estás iniciando, pero de diferente manera. Vemos una Yamaha, es buena marca, entonces, por ahí, digamos que, pues, probablemente, a lo mejor, un poquito más espera la gente para comprarla, pero te fuiste sobre una buena mezcladora. Pues, sí, sí, digo, y realmente esa fue un regalo de un gran amigo, se llama Rosalio Castillo. Ajá. De plano Mejira, para que inicies canal, ahí está, un regalito de todo corazón. Digo, ahí andamos. Vemos también, me llama la atención, vemos un pequeño centro de carga. Ya vemos por ahí, pues, bueno, marca la luz. Vamos a hacer un cotorreo ahí, mira, ahí está un cotorreo de cartas, a veces que jalamos todo y, pues, ya nomás amontonamos ahí, que no se vea, ¿no? Porque sabemos que también es importante, realmente, la luz, pues, este, es, también le da, pues, el alma, es parte de... Sí, el alma, la vida, el alma, la vida. Sí, pues, digo, ahora sí que disculpen el cotorreo que tengo ahí, ¿no? Pero, pues, ya nada más jalamos y a tapar. Ahí está, Bandita, pues, vemos el día de hoy, pues, la gente de Cogotitlán, también eres de aquí, de Coco, de Cocotitlán, el día de hoy. Este, pues, dándole, ya también al rato, se va a sentir en frío, pero aquí vamos a continuar con la música. Sí, claro que sí, con todo gusto y de verdad, caiganle aquí todo el que esté viendo o lleguen a ver, caiganle aquí, son bienvenidos, todo gratis. Y, pues, en un momento vamos a estar dando inicio. Voy a nomás a seguir acomodando, últimos detallitos. Ahí está, Bandita, pues, continuamos el día de hoy, ya pasamos a Tropical Changuito de este lado y por allá tenemos otro sonido. Vamos a, este, vamos, vamos a ir de aquel lado, ahorita regresamos rápidamente. Por aquí vamos a, este, sí, todavía no llega el encargado de allá, pues, no ha llegado. Nada más unas imágenes rápido de aquel lado. El día de hoy para que sonido, eh... Erpadí, por ahí vemos 2, 4, 6, 12 graves con sus medios, vemos la iluminación en la parte de arriba y, pues, el día de hoy lo que me llama la atención, yo también lo viví, ¿no? El día de hoy, pues, bueno, por cuestiones personales ya no estoy dentro del ambiente sonidero, pero todo esto me recuerda cuando andaba yo en chinga, cuando nos mojábamos y el día de hoy, pues, yo no me canso de preguntar. Ya pasó la lluvia, ya pasó el aire y el día de hoy Tropical Changuito puesto para darle. Sí, vamos a darle, vamos a, vamos a hacer que, este, ahora sí que la gente que nos va a acompañar se divierta, como siempre lo he hecho, y se la pase de super agasajo en este gran aniversario y 18 años de la famosísima Vanimix. ¿Todavía hay Tropical Changuito para ratote? Primeramente, Dios, si todo sale bien y, y Bobbio, la gente, pues, sigue confiando en nosotros, Tropical Changuito va para larga. Ahí está, vemos, pues, ya la iluminación, nos vamos a quedar un ratito a grabar ya, que se vea la pantalla, que se vean las luces para disfrutar un poquito del baile del día de hoy en el 18 aniversario de, de, de este, de tu DJ. De mi DJ, la famosísima Vanimix, y les voy a presentar aquí al, al guerrero, al, al que hace, al que hace maravillas con todo. Me voy a pasar de aquel lado, cuando llegué me dijo que no ha salido en ningún video, no había tenido el chance de salir en algún video, ya lo grabamos por ahí. Y el día de hoy, pues, él solito lo vemos en la chalaneada, está en chinga junto con, con Tropical Changuito el día de hoy. Preséntate para la banda de Sonideros de Barrio TV. Soy el famosísimo Juanes, staff de Tropical Changuito, ya vamos para dos años con él, para darle todo para adelante. Ahí está, bandita, ya hemos tenido oportunidad por ahí de, de conocerlo, lo vemos en la iluminación, lo vimos moviéndole por ahí, los cables, no jalaban la, 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 la otra tocada que estábamos por ahí, pero, pues bueno, al final de cuentas, viste la manera y lo echaste a andar. Poco a poco, poco a poco, poco a poco vamos aprendiendo, pues, algunas cosillas, ya. Ahorita, gracias a Dios, ya le hice a la iluminación, a conectar, y ahorita ya lo que vamos aprendiendo esta semana, pues, un poquito de ecualización. Dándole ahí un poquito, lo que puedas apoyar. Ahí vamos. Ok, por ahí no sé, pero creo que, este, ¿te habías salido por un rato del sonido o siempre has estado? No, me salí, yo voy a decir que lo, lo pasé a abandonar unos dos meses por cuestiones igual de... Personales, laborales. Personales, laborales y pues, este, aquí seguimos dándole duro. Ahí está, bandita, pues el día de hoy, este, lo volvemos a dar y por ahí se le da un paneo completo para que vean que todavía siguen en chinga, ya después de que haya pasado la lluvia el día de hoy, y lo vuelvo a repetir, el día de hoy, pues, bueno, aquí es donde se ve realmente que nos gusta el ambiente sonidero, que después de la lluvia, después de que ya se mojaron, vamos a poner imágenes, pues, todavía estamos en espera de la música y de la iluminación. Vamos a poner, les repito, porque yo lo hacía, vamos a poner por ahí la cámara de humo, todavía para que se vea chingón la iluminación, para que la gente todavía disfrute un poquito más de la fiesta. Sí, y más que nada también los toques, ¿no? Los toques van a estar buenos, pero pues vamos a tratar de ponerle el sabor como siempre, así que como cada evento, cada aniversario, y pues aquí estamos, aquí estamos igual con la presencia de los demás compañeros que ahora sí que al igual se les mojaron un poco su iluminación, su audio, pero pues aquí estamos al pie de cañón. Ahí está, bandita, los toques en el micrófono, se sienten sabrosos los pinches toques cuando se mojan los aparatos, poníamos tablas, poníamos plásticos para qué, pero pinches toquesazos ahí, joder, se siente chingón, esa es parte de Eno. Y bandita, pues nos despedimos el día de hoy con una aventura más, sonideros del Barrio TV, Tropical Changuito, nuevamente agradeciendo la invitación, siempre por ahí nos andas invitando a la elotiza, por ahí siempre nos andas invitando a la vistesiza, de repente, pues bueno, o ya tenemos por ahí algo que hacer, canijo, o ya, pero de verdad, muchísimas gracias por las invitaciones, por siempre echarnos un mensaje a invitarnos ya, vienen los elotes, qué bueno que llovió también, ya hacía falta, está en la zona de Cocotitlán para que ya, ¿cuándo es la fiesta de Coco? La de... Agosto. En agosto. En agosto. En agosto. Para que en agosto podamos venir a echarnos ahora sí un elotito por ahí. Sí, 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 claro, y pues ojalá ya este año sí te des la oportunidad, porque ya me debes como dos o tres años que no más nada, pero pues ahora sí que agradeciéndote, agradeciéndote igual a todo tu público que te ve, ahora sí que a todo tu público que sigue tu canal, porque es un canal también, o sea, y pues otra vez gracias y nos vemos el próximo año. Ahí está bandita, nos despedimos en una aventura más, sonideros del Barrio TV, Cocotitlán nuevamente.